Puerto Rico, llegamos los rabanes, papá, con la maleta de la sabrosura. Tonight is the night, esta noche House of Music, San Patricio Village, vamos con todo el repertorio de lo posible, ya tú sabes, señorita, a mí me gusta su style, give it up, give it up, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.